Yo quiero contarte que ya estamos en comunicación con el doctor Pablo Pirovano, él es abogado, socio en PASVA, abogados, tesorero de FORES, Foro de Estudios sobre la Administración y Justicia. Queremos hablar con el doctor, tema prepagas, claves para entender el reclamo del gobierno y las posturas de las empresas. Pablo, bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, queremos que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando con las prepagas, ¿qué es lo primero que destacarías vos al día de hoy? Bueno, al día de hoy lo primero que hay que destacar es que a partir de una sentencia judicial que salió la semana pasada como medida cautelar, la instancia de la Superintendencia de Salud, que fue la que demandó, y como consecuencia de una investigación en defensa de la competencia, preliminar que se hizo respecto de algunas prepagas sobre una supuesta carterización de ellas, a partir de la liberación de los precios que se dio con el de un 70 en diciembre, fin de diciembre, se retrotrae definitivamente, o preliminamente por ahora, el precio a diciembre y solamente se van a poder aumentar esos precios conforme el índice de inflación que publicó el INDEC hasta el día de hoy y en lo sucesivo. Y adicionalmente, que lo que logró esta acción de la Superintendencia de Salud, le ordenó a la prepaga presentar un plan de acción al juzgado y a la superintendencia para devolver aquellas sumas de dinero que por encima del incremento de precios al consumidor hubiesen percibido en los meses de enero, febrero, marzo, abril. Y eso lo van a tener que hacer dentro de los cinco días de esta sentencia notificada, que está transcurriendo ahora, ¿no? Porque está transcurriendo el 3 de mayo, así que esta semana o la semana que viene deberán estar presentando este plan de acción para la devolución de lo que han percibido del MASACAI. Prácticamente todo el sistema de salud está demandado en esta acción judicial en aquella investigación que se está haciendo. Después de la competencia había solamente nueve prepagas investigadas. Pablo, hablas de una presunta cartelización. ¿Qué ves vos ahí, digo, como abogado? ¿Es una excusa? ¿Qué ves? A ver, no conozco obviamente el expediente y más en estos casos de defensa de la competencia son expedientes prácticamente bajo varios carnalos porque solamente las partes participan en lo que está investigando. Pero en una caracterización lo que ocurre normalmente que son las conductas estrenadas por la ley de defensa de la competencia más grandes que hay, puede terminar resultando en multas misionarias para las prepagas, es cuando quienes deben competir libremente para captar un mercado a partir de eficiencia, mejor precio, mejor servicio y otras cualidades, deciden homogenizar el precio a partir de transversalmente pasarse información sobre sus votos, sus servicios y van al mercado que lo tienen prácticamente activo en tal caso porque se juntan por lo general los actores más importantes del mercado con un precio homogéneo. De manera tal que el usuario o consumidor en este caso no tiene entre quién optar por un precio mejor o un servicio mejor porque se encuentra con un precio homogéneo pactado entre bambarinas. Eso en definitiva es una carterización. Eso es lo que está investigando defensa de la competencia y lo que preliminarmente le aconsejó a la Secretaría de Industria y Comercio que dicte una medida cautelar a partir de información que ha tenido que hablar, colectar en estos primeros meses y que le llevó a manera preliminar a decidir que podría existir una carterización y entonces resultó todo esto. Bien, clarísimo. Estamos hablando con el doctor Pablo Pirovano, socio en PASVA Abogados. ¿Desde cuándo se retrotraen las cuotas y qué pasará con el valor de las cuotas? ¿O qué crees que pasará, básicamente? A ver, las cuotas se tienen que retrotraer a partir de ahora, de este mes de mayo respecto a aquellas que fueron parte de la investigación de defensa de la competencia ya desde abril, porque esas resoluciones anteriores, desde hace varias semanas atrás. O sea, si hay algunas prepagaciones que están involucradas, que han reducido el valor y están apareciendo las facturas de este mes. Las otras van a empezar a aparecer en la factura del mes siguiente, seguramente, de junio. Y el plan de acreditación, por decirlo de alguna manera, del dinero expresido de más, deberá presentarlo cada prepaga a la justicia y la justicia aprobarlo. Pero, entiendo yo que a mí se me ocurre, va a presentar un plan parecido a como fueron cobrando. Si cobraron cuatro veces por demás, seguramente, pretenden devolver uno en cuatro cuotas. Lo veremos. Bien. ¿Las empresas pueden apelar esta medida? ¿En qué situación están hoy? Sí, sí. Las empresas pueden no solamente apelar esta, apelar también la resolución de Secretaría de Industria. Eso igual no suspende la ejecución de la medida. Bueno, la medida es una medida cautelar que se tiene que ejecutar aún apelada. Entonces, lo que puede pasar es que después la Cámara de Apelaciones revierta la sentencia y entonces lo que hicieron, vuelva a focajeros y de vuelta puedan cobrar por encima, por lo que ellos dispongan. Aunque me desprecian, no le desprecian por el aumento que ellos dispongan. Lo que le hicieron es un tope. Le dijeron, ustedes pueden hacer los aumentos, pero no pueden superar el IPC. Bien. ¿Y cuáles son esas empresas investigadas? Si es que las sabes, ¿no? No tengo ahora exactamente la memoria quiénes, pero son las principales del mercado. Estaba Soy Médica, estaba Ode, estaba el Hospital Alemán. Eran de las nueve empresas más importantes del mercado. Prácticamente tenían el 70% del mercado. Bien. Estamos hablando con el doctor Pablo Pirovano, socio en PASVA Abogados. El gobierno busca, bueno, desregular las prepagas. Pero hay que poner en contexto. En el mismo escenario hay una suba tremenda de tarifas, aumentaron hasta el 400%. Este mes se está diciendo que las tarifas del gas van a venir tremendas. ¿Crees que puede llegar a pasar lo mismo en el futuro? A ver, ha sucedido en el pasado, cuando durante la gestión del Ministerio de Energía de Aranburguen, se hicieron aumentos y la justicia decidió, a partir de los amparos, darle marcha atrás, porque no se habían hecho, en ese momento se dijo, las audiencias públicas que correspondían. En el caso actual, los aumentos están hechos dentro de todo el marco regulatorio, se han hecho las audiencias y el cuadro tarifario lo ha aprobado tanto el de NARGAS, en el caso de la industria de gas, y el de NARGAS, en el caso de la industria de energía eléctrica. Y el transporte, por supuesto, son tarifas reguladas por cada jurisdicción. Por lo cual, es difícil creer que, en estos casos, puedan prosperar acciones judiciales que vienan a reducir esos valores. Más allá de que hay una concientización también en la población, creo yo, más allá de que cueste mucho este tipo de aumentos, en que la precarización de los servicios ya se veía en el día a día, y era consecuencia del congelamiento tarifario. Bien. Pablo, te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. El doctor Pablo Pirugano, abogado, socio en PASBA Abogados, pasó aquí en Rosca y Casta.